La Facultad de Odontología firmó convenios de colaboración con la provincia de Salta, representada por el Gobernador Juan Manuel Urtubey. Cualquier egresado en la Universidad Pública siempre tiene a la Universidad de Córdoba como referente, y particularmente hemos podido conversar, hemos firmado un convenio con la Facultad de Odontología para trabajo articulado con la provincia, y bueno, muy pero muy contento de poder también tomar contacto con los chicos. En realidad este convenio es un convenio marco, bastante amplio, que nos permite desplegar diferentes tipos de actividades de intercambio con la Gobernación de Salta. Ustedes saben que los tres grandes pilares de la Universidad son la docencia, la investigación y la extensión, y un poco está hecho de esta manera y con esta amplitud, de modo de que cualquiera de este tipo de actividades puedan desplegarse. El Pabellón Argentina vivió otra jornada repleta de teatro con la realización de la obra Maten a Rosas, en dos funciones destinadas especialmente a alumnos de escuelas secundarias. Y bueno, todo ronda a través de un periodo de rosas que son acontecimientos que suceden cercanos a Córdoba, con personajes cercanos a Córdoba. Y se pretende hacer eso, un revisionismo histórico, desde un momento muy sangriento que hubo en nuestra historia, que fue todo el periodo de la época de Rosas. ¿Qué te parece esta propuesta? Me parece muy bien, porque más allá de estudiar lo textual, lo podés ver también y aprendés mucho más y mejor. Creo que se aprende mejor que estando en el aula y más divertido. Como que veo las cosas que leo, como que viven. El dramaturgo y director franco-uruguayo Sergio Blanco ofreció una masterclass de teatro en la Sala de las Américas del Pabellón Argentina. Las obras de Blanco han sido premiadas en varios países del mundo. La actividad fue promovida por la Secretaría de Extensión de la UNC y la Facultad de Artes. La Casa de Trejo, junto a otras instituciones de educación superior de la provincia, adhirió a la Red de Universidades por la No Violencia hacia la Mujer. En la constitución de esta red está también dentro de los objetivos esto de poder compartir las experiencias, poder compartir los datos estadísticos, y esto genera la verdad que una potencia cuando uno habla de estas políticas públicas. Y el otro tema que nos pareció muy importante dentro de los objetivos que se trazaron en esta red es la incorporación de este tema en la currícula del grado y del posgrado. ¡Gracias!